Yo por ser mujer, debo comportarme como una señorita. Por juntarme con muchos hombres, por mi vestimenta y mi comportamiento, dicen que soy lesbiana. Solo debo quedarme en casa a hacer tareas domésticas. Yo por ser mujer, no puedo practicar deportes considerados para hombres. Por ser mujer, tengo que estar siempre arreglada, maquillada, peinada y correctamente vestida. Mi ropa debería ser adecuada, ya que si no es así, somos abusadas y acosadas. Todas somos inferiores, no valemos y nuestra opinión nunca importa. Lo único que debemos saber es tratar a los hombres. Si un hombre anda con muchas mujeres, es considerado un ídolo. Pero si una mujer está con varios hombres, somos consideradas unas zorras. A lo largo del tiempo hemos usado todo tipo de comentarios. Eso no pudo poder coberir, aunque no nos influyó en la vida cotidiana de algunos. Aunque esto no nos definió como personas, nos hizo entender y saber lo que somos. Nos encantó la libertad que nos pudimos dar con expresarnos de esta manera, de definirnos y saber quién somos. Porque algunos comentarios de todos no nos va a influir. Nosotros sabemos quién somos y quién podemos. Nosotros somos personas capaces de poder cambiar. Nosotros no somos lo que dicen los demás, nosotros somos quién somos y lo que nosotros creemos. Por ser hombres me dicen que nosotros nos creemos muy difíciles, cuando lo principal para ellos es eso. Dicen que todos somos iguales, más que una de las mismas. Pero la verdad es que solo de esas son los gentes. No puedo hacer danza porque dicen que es de gays. No puedo maquillarme porque se considera algo que es solamente para mujeres. No por ser hombre voy a dejar de maquillarme. No por ser hombre voy a dejar de maquillarme. No por ser hombre voy a dejar de maquillarme.